Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nueva review 2.0. Hoy haremos esta review 2.0 de... Un fanático del mate, la Garza Eslovaca Ilicic. Jugador que sigo desde muy joven, desde los 11 años, cuando debutó acá en Victoriano Arenas de la Mano del Burro Gasset. Quien tuvo el olfato porque tiene una ñata bastante gigante y... No mentira, no sé ni quién es. La apuesta es que estaban con los borrachos del tablón en un chat y hablaron del top de él. Lo busqué, metro 90, 87 de tiro. Vamos a jugar con él una review challenge 2.0 en el cual voy a tener que obligatoriamente, para no descartarlo, cumplir tres situaciones importantes. ¿Goles o asistencias? Vamos a buscar rival, vamos a ver cómo nos va y comencemos con esta review de la Garza Eslovaca. El equipo que le armé es este equipo de Serie A con línea de 3, muy buen medio campo. Vamos a salir a cancha, vamos a ver cómo nos va y vamos a tratar de evitar, descartar este jugador top que... No sé si me gusta, porque la verdad que no lo probé, pero a la Garza yo le tengo confianza. Bien, bien, bien. Una BVA. Oblak, Jiménez. Ojo, que tiene muy buen equipo. Imponga, imponga, imponga. Estadio lleno. Ahí lo ven, va solito para el medio campo. Tiene una gana de jugar. Mirá lo que es, mirá lo que es. Claro, saluda. Salude, crack. Genio. Vamos, eh. Vamos con Pierluigi. Pierluigi para Insigne. Bien, bien. Ay, se va. Ay, no, 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 no. Ay. Tranquilo. Bien, vivo, vivo, Naingo. Jue, jue de nuevo. Bien. Jue, jue, jue. Ahí va. Ahí va. Jue, tranquilo. Nos come el reloj. Porque hay que meter tres situaciones, eh. Te banco a muerte, Garza. Te banco a muerte. Tenés un cañón, hermano. Mirá lo que es. Es la Torre Eiffel festejando un gol. Bien buscado. Primer. Bien Garza. Bien. Josip Ilicic. Bien. Falta mucho. 21 minutos, pero es importante. Dale que no lo quiero sacrificar, eh. Convertir. Tres situaciones importantes. Ya tenemos una en 27 minutos. Mirá, terrible bombazo. Sacala a bailar. Que tiene premio, eh. Bien. ¿Cómo? Zafamos, eh. Pierluigi, figura del equipo, eh. Muy buen rival. No, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Subite a la moto de cuadrado, eh. Nos vamos. No, no, no. Qué bien que la hice con cuadrado, hermano. ¿Cómo está la garpa? 2 a 0. Partido liquidado. Terrible contra de Juancito Cuadrado, hermano. No sirve de un carajo para no descartar a Ilicic. Pero sirve para convertir un 2 a 0 y ver si el rival va en busca de subir, subir, subir. Y si nos empiezan a falsificar las cosas. Muy buen lujo. No podés, Eva. No podés desperdiciar eso. Bien, bien. Un tiro, un gol. Y lo querramos. ¿Sabes lo que hubiese sido ir al segundo tiempo con casi el tema liquidado? Hubiese sido fundamental. Y se veía venir, se veía venir. Me mete adentro, me mete adentro, me mete adentro. Bien. Bochazo, hermano. Dale, entra, Garza. Bien, parate, Garza. Parate, hermano. Está complicado el tema, ¿eh? Complicado, de verdad. A ver, poder de tiro tiene mucho poder de tiro. Vamos a probar. ¡99 potencia! ¿Pero qué tiene? Caño recortado tiene. A ver. Garza. Garza. ¡Pero no me puedo acomodar! ¡Pero no me puedo acomodar! La puta madre que me parió. La puta madre que te parió. Muy buen rival, muy parejo. Es muy alto lo que se pide de tres situaciones claves. Garzita, perdoname. Mirá el golazo que me gusta. Primer challenge donde voy a tener que descartar por no haber cumplido. Como ven, primer partido que jugué. Hoy me toca perder, pero cuando gane también lo voy a mostrar. Un partido jugado. Una situación. No cumplí con la expectativa. No se generaron tres situaciones claves. Solamente uno. El rival, sinceramente, jugaba muy bien. Y a llorar a la iglesia. Se descarta el jugador. Lo lamento. Me duele. Venta rápida. Y se fue. ¡Qué calentura, boludo! ¡Qué calentura! Bien, amigos. Esto ha sido todo. Recuerden dejar su like. Suscribirse al canal. Me gustaría leer en los comentarios qué tipo de review challenge 2.0 podemos hacer con algún otro jugador, algún touch o algún otro if que les guste para poder andar, nada, volver a este reto. Me gustaría no tener que perderlo. El riesgo era elevado. Tres situaciones. Cumplimos solamente una. Y ahí ven el espacio vacío que ha dejado este jugador en mi corazón. Nada. Like, suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que todas mis redes sociales las encuentran en la descripción del video. Los invito a seguirme para estar mejor conectados. Chau, chau. Adiós. Esto ha sido todo. Chau, chau. 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 Chau.